El señor Bernardo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, antes de nada, darle la bienvenida al señor consejero y a su equipo, como no puede ser de otra forma. El señor consejero ha estado hablándonos de las bondades del tema turístico y del presupuesto. Yo creo que, si entramos de lleno en las bondades, si nosotros tenemos en cuenta la propia situación que tiene la región de Murcia, dentro de un triángulo que podríamos llamar el triángulo de oro del turismo español, un triángulo formado hipotéticamente por los vértices Cataluña-Andalucía-Baleares y que la región de Murcia estaría en el centro de ese triángulo y que, además, tiene poderes importantes, no solamente de sol y temperaturas, sino de patrimonio, de riqueza pasajística, de patrimonio de gastronomía. Es decir, yo creo que reunimos las condiciones para formar parte importante de ese triángulo de oro del turismo español y, sin embargo, la realidad nos dice que no es así. La realidad nos dice que en la región de Murcia estamos fuera de lo que sería el entorno turístico en un año donde la crisis en el Mediterráneo, en países con un potencial turístico importante, como puede ser Egipto, Turquía, Libia, Lilianos, Túnez. Y, sin embargo, ha pasado ese desvío de turistas, ha pasado de largo por la región de Murcia, donde los datos nos dicen que estamos en unos índices de ocupación muy, muy, muy bajos. Por ejemplo, en el año 2013, de enero a septiembre, el índice de ocupación en las ciudades ha tenido una media del 33%, el índice de ocupación en la costa, un índice de ocupación del poco más del 50%, y en el interior del 34,95%. Y yo entiendo que a ustedes no les gusten estas cifras, pero son cifras sacadas de los datos del Instituto de Turismo de la región de Murcia. No son cifras que uno se invente. Están ahí. Duelen, duelen porque no son cifras que se merezcan la región de Murcia, pero están ahí. El señor Bernal, en la presentación de los presupuestos, nos dice que es el año de la recuperación y que son presupuestos de creación de empleo. Y, sin embargo, ustedes, que yo creo que, aunque lo defiendan, lo hacen con poco ahínco, porque están viendo los números y saben que con estas cifras poco se puede hacer por el turismo, nos dicen que las actuaciones serán en función de los recursos presupuestarios de que se dispongan. Por eso prevén que, ante la actual situación económico-financiera, puedan realizar alguna acción singular. Lo dicen ustedes en su memoria. Eso es lo que es la realidad que tenemos. Bien, yo creo que, ante esa realidad, por un lado, las cifras, por otro lado, lo que ustedes piensan, y, por otro lado, algo que todos, yo creo que todos en esta región asumimos, y es que el turismo debiera, debiera, y hago hincapié en la palabra, debiera ser un pilar importante en la creación de riqueza y, por tanto, en la creación de empleo, ustedes nos presentan unos presupuestos que yo creo que son unas cifras que a ustedes les tienen que doler traerlas aquí. Aunque hagan buena cara, les tienen que doler. No es fácil venir aquí a decirnos que el turismo debe ser una fuente importante de generación de riqueza y traernos unos presupuestos donde el turismo representa el 0,1% del total presupuestario de la comunidad autónoma. El 0,1% es lo que dedicamos al turismo. El 0,1%. Yo entiendo que eso es duro, pero si a ese 0,1%, que son los 5.260.000 euros, le quitamos los gastos de personal, los de tributo, amortizaciones, gastos financieros, resulta que para turismo de verdad dedicamos poco más de un millón de euros. Poco más de un millón de euros. Es decir, por un lado, decimos que el turismo es un pilar importantísimo y debiera de serlo, y genera riqueza, y vemos que en ese triángulo de oro del turismo español crea riqueza, y ustedes nos vienen con un presupuesto dedicado al turismo de poco más de un millón de euros. No entiendo yo esto cómo puede ser. Yo más bien diría que dentro de ese triángulo de oro del turismo español, que está formado principalmente por el área mediterránea, la región de Murcia es el agujero negro de ese triángulo de oro. Ese es el agujero negro. Somos el agujero negro del triángulo de oro del turismo de la región de España. Esa es la situación que tenemos. Si ustedes piensan que con ese presupuesto de poco más de un millón de euros vamos a romper la situación de estacionalidad que tenemos en nuestra región, y ojo, cuando hablamos de estacionalidad hablamos prácticamente del mes de agosto, que ni siquiera el mes de julio podemos ya considerarlo, porque las cifras están ahí. Y si ustedes me hablan de promoción con ese poco más de un millón de euros, sí, promoción a través de internet y online, porque no hay otro tipo de promoción. Igual que la formación, ni hablamos de fidelizar, ni hablamos de diversificar la oferta, no hay una política seria turística en esta región. Y eso que podría pasar inadvertido, en una región con unos índices de desempleo como los que tenemos, pues la verdad deja mucho que desear. Pero es más, esta región, que siempre, siempre había sido una región emisora, una comunidad emisora neta de turismo español, siempre, siempre habíamos sido una región, no, perdón, una región receptora, siempre habíamos sido receptora, nos hemos convertido en una región emisora. O sea, hasta ahora venían de España más turistas de otras regiones a la región de Murcia y ahora nos hemos convertido, en todo lo contrario, nos hemos convertido en una región, perdón, emisora neta. Sí, sí, los datos están ahí, señor Enrique. Están ahí. Y cuando quiera eso lo demuestro. Hasta ahora éramos una región que venía más a nosotros y ahora nos hemos convertido en una región que salimos más. Tenemos un flujo neto negativo en la región de Murcia. Es decir, y nos encontramos hoy con un presupuesto...